Hay estudio. No mide el pulso, dije que tú sí, yo no. Nos trabajamos y tenemos dos. Pásame el wiki pa' dame un dos, que bajó papá Dios. Digo, 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 no mide el pulso, dije que tú sí, yo no. Nos trabajamos y tenemos dos. Pásame el wiki pa' dame un dos, que bajó papá Dios y nos bendició. No mide el pulso, mi hermano, que aquí estamos los bacanos. La gente el 27 es lo que metemos mano. Tú no estás viendo que estamos superando, que estamos progresando y que estamos matando. Frenamos donde el cable porque mezcla de capo. ¿Qué es lo que, qué 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 es lo que pasa que tú estás forzando y no tienes sistema pa' que improvisando. No mide el, no mide el, no mide el pulso, dije que tú sí, yo no. Nos trabajamos y tenemos dos. Pásame el wiki pa' dame un dos, que bajó papá Dios. Digo, 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 no mide el pulso, dije que tú sí, yo no. No trabajamos y tenemos dos, pásame el wiki pa' dame un dos, que bajó papá Dios y no precisió. Nosotros no trabajamos, y fue así que no lo buscamos, y todas las mami chulas dan loquitas por llegar. Pregúntale a Carlos, pregúntale a Kukito, que en esta vuelta nos vamos a hacer ricos, perdiendo los discos por paquetito. Si no te quito, entonces te quito, que yo ando alterado con la gente del circuito. ¿Qué es lo que pasa? Que entretenemos y me da mala espina, que ustedes están rotos. ¿Qué es lo que pasa? Que entretenemos y me da mala espina, que ustedes están rotos. No mide el pulso, dije que tú sí y yo no, no trabajamos y tenemos dos. Pásame el wiki pa' dame un dos, que bajó papá Dios. Digo, 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 no mide el pulso, dije que tú sí y yo no, no trabajamos y tenemos dos. Pásame el wiki pa' dame un dos, que bajó papá Dios y no bendició. T-N-N-I, el maestro, el circuito alterado. O se que, Maya Estudio, el cable, Kukito, la tortura récord, Carlos el que la saca. Y sé que es la mamazota, Moneymaker, Lennon Island, Bonackel 27, Totaque, Bolsillo. Mazucamba récord con mi Zoom, Juan Rubín en el tubo. Ja, ja, ja. Y eso, porque el loco soy yo. Angel Flow Music, de lo mío.